La princesa Leonor, con 15 años de edad y a unos meses de trasladarse a Reino Unido para continuar con su formación académica, ha dado un paso al frente y, por petición expresa de su padre, el rey Felipe VI, presidirá su primer acto en solitario el próximo 24 de marzo. Tal y como ha anunciado Casa Real en un comunicado, la princesa Leonor estrenará su agenda oficial de heredera al trono al presidir el 30 aniversario de la creación del Instituto Cervantes, al que le une una vinculación especial. Su Alteza Real la princesa de Asturias, por encargo de su majestad el rey, presidirá en el Instituto Cervantes el próximo día 24 de marzo. El Ejemplar de El Quijote 2020 con la Infantas, y es que Doña Leonor tiene una unión especial con el Instituto Cervantes y, como destaca el comunicado oficial, en la sede de dicha institución pronunció la heredera sus primeras palabras en público el 31 de octubre de 2018, día de su trece cumpleaños, que coincidió además con el cuadragésimo aniversario de la Constitución Española. Posteriormente, durante el confinamiento por el COVID, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se convirtieron en las grandes protagonistas de la lectura colectiva de El Quijote, obra de Miguel de Cervantes con motivo del Día de las Letras. El pasado 20 y tal y como se ha anunciado, la princesa Leonor recorrerá las instalaciones del Instituto en Solitario, antes de visitar una exposición con algunas de las obras más destacadas de nuestra literatura. Se trata no sólo del estreno de la agenda oficial de la princesa en solitario, sino de su reaparición pública en este 2021 en el que todavía no hemos podido ver ni a Doña Leonor ni a su hermana, la infanta Sofía. Un paso importante en su formación como heredera al otro que se produce días antes de que la primogénita de los reyes Felipe y Leticia cumpla 15 años. Un paso importante en su formación como heredera al otro que se produce días antes de que la princesa y Leticia cumpla 15 años.